Vendemos cultura, vendemos identidad. Flor de María es una emprendedora guatemalteca que vende productos de cuero hechos a mano. Ella logró formalizar su empresa con la ayuda económica de USAID, como parte de uno de los programas que ofrecen oportunidades para disuadir la migración. Buscamos proporcionar oportunidades a los guatemaltecos para que puedan desarrollar sus vidas en casa. Como el emprendimiento de Flor de María, en Guatemala existen por lo menos siete proyectos en camino. La iniciativa busca beneficiar a más personas con oportunidades de educación, entrenamiento y empleo. Me ha brindado un estudio de mercado para poder abrir nuevos puntos de venta. A transformar los entornos locales, apuntan las alianzas del llamado a la acción hecho por la vicepresidenta Kamala Harris a empresas multinacionales para invertir en Guatemala. Para crear empleos y promover el crecimiento económico. Aunque en Estados Unidos algunas organizaciones sociales piden mejorar las condiciones de los visados temporales, el gobierno anunció la ampliación de visas de trabajo H2B que garanticen una migración lícita. Poder trabajar durante un plazo de tiempo, cuatro meses, seis meses, y después vuelven a sus hogares, a sus familias. Iniciativas como estas en toda la región buscan mitigar una problemática cuyos alcances ya obligó a USAID a priorizar sus acciones globales en Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.